Breves del espectáculo. Ángel Aguilar es muy inteligente, sabe hablar español, inglés y algo de chino. ¡Wow! Hola, les comento que la joven cantante Ángel Aguilar es muy talentosa en el mundo de la música, aunque también se ha posicionado como un amante de la moda y el estilo. Pocas son las artistas que tienen la satisfacción de poderse mostrar tal y como son en realidad, porque de una u otra forma lo que hacen es complacer las exigencias de sus seguidores o seguir el camino que les marca la industria para mantenerse en las tendencias. Sin embargo, ella ha logrado colocarse en el gusto de la gente, marcando sus propias tendencias. Además de su carisma y belleza, posee una inteligencia magnífica, ya que cuenta con la dicha de hablar varios idiomas. La intérprete de Allí Donde Me Ven, junto con su hermano Leonardo y su padre Pepe Aguilar, en las últimas semanas han estado de gira en diversas ciudades de los Estados Unidos. Es por eso que han podido visitar algunos de los restaurantes que más les gustan, porque como sabemos, la familia Aguilar es amante de la buena gastronomía. Pepe Aguilar compartió en su videoblog de la semana una visita que hizo con toda la familia Aguilar a un restaurante en San Francisco, en Chinatown, una de las zonas más visitadas de esa ciudad norteamericana. Fue durante el video compartido en el canal oficial del patriarca de la dinastía Aguilar que contó una divertida anécdota de su hija más pequeña. Esto fue lo que platicó. Dicen que Ángela viene de China. Cuando era muy pequeña solamente decía Ni Hao, entonces pensamos que venía de lejano oriente, pero no, esa era la única palabra que se sabía. Ante esta divertida historia, Ángel Aguilar confesó que durante algún tiempo tomó clases de chino y que, aunque fue hace mucho tiempo, aún recuerda muchas cosas. Así lo platicó, es que estudié chino un año y medio, casi dos años, y me acuerdo de varias cosas, pero de chiquita solo decía eso. Puedo contar hasta 20, puedo decir de dónde soy, hola cómo estás, comentó la linda cantante. Además, la princesa de regional mexicano continuó demostrando que sabe cómo hablar chino y que a pesar de la dificultad que representa aprender un nuevo idioma, ella aprendió a decir varias palabras. Por todo el talento y carisma que tiene la hija menor de Pepe Aguilar, muchas jóvenes se guían a través de ella y quieren llegar al nivel del artista, aunque eso no es nada fácil, pero sin duda, con esfuerzo y dedicación lo podrán lograr. La misma Ángela ha contado que, a pesar de que ella nació de una familia de cantantes y modelos, ha tenido que esforzarse mucho para estar en donde está el día de hoy. ¿Y bien qué piensas de la inteligencia de Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Enviamos cariñosos saludos a Cintia Armelinda Rodríguez, Laura Medina, Lilia Michel, Mía Valentina García, Jorge Ricardo Altamirano Contreras, Olga Mendoza y Cruz Morales. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!